3, 2, 1 3, 2, 1 Martínez es el que tengo acá Se escapó pero nunca más pudo llegar Hago la risa que yo quiero pero para matar Al gordo que se hace el pete Se hace el bueno como quien canta con falsete Voy a romperte los toites por ser lojete Es lo mismo pero bueno Moriste de diabetes Sigo, sigo, sigo Por eso papá te voy a escapar Te voy a decir que en realidad digo No puede ser caca, 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 carse a mí Soy el mejor del estilo y el beat Se hace el bueno y el gordo camina street Y en realidad no camina Porque se hace una cuadra y se cansa alto heel Este se cree muy bueno pero Realidad no en el terreno no está Yo le voy a renoquear porque sabe que en realidad Papá no vino sin el reno a navidad Digo, mi puta moto está por escapar Se hace el bueno y el asesino lírica A este giro quiebro Papá no se metió en la chimenea y salió un gordo y negro Hijo de mi puta te voy a pegar Te voy a bañar No quiero pero te voy a diría ¿En serio? Así me dijo mi abuelo, así no anda Pero rechazó y llero el hijo de eso Jajaja, ale Estamos listos Estamos listos Dos, uno Tiempo Yo pensaba que el inquilaba cuando iba a rapearle Iba a poner un poquitito de nivel Pero eso es puro cartel La rima que trajiste y que dijiste Se notaba mucho que te la trajiste en el papel Oh damn Este gordo rima tan bien Dice que yo soy Papá Noel Cuando rape a Big Papa Se nota en la etapa que gana y no él Ay, ¿quién gana y no él? Mi música suena tan cruel Te querés matar, guachimbo querés cantar Como yo lo puedo hacer pero no puedes Te querés matar Una vez más lo voy a nombrar ¿En serio que vos te querés matar? Cuando deciste jajaja Me diste reventaja Te salió mejor que apaga el celular Ya, nigga Te querés matar conmigo con vida Este no va a salir con vida Soy el gordo, nigga Que a cualquier gil como Licky la castiga En esta liga te ponía a enseñar Que este gordo nació para ser un no letar Muchas gracias por venir Pero por favor, papá, retírate del medio Y deja de molestar Oh damn Es así como se hace Me nace la clase Un raso láser Vos no entendés Que estoy haciendo rap Vos no podés ni con diez pases Pobre pibe Pobre pibe Mejor que no sobre pibe En el sobre escribe Una carta para Papá Noel Querías rap Te lo traje para que veas el calibre Se me fue pero tengo una más Ahí viene después La música que yo hago desde West Este pibe no la puede comprender Se me caen los pantalones Porque estoy bajando ya de peso Y te voy a querer matar El día que bajé de peso Se te acaba la amiguita Y todo lo que ganas Así digo Se te acaba todo Sos alto papo Sos alto loro Cuando yo me acomodo Los saco todos A los pibes Los ponen conmigo Yo soy muy bien Que te jodo Se me va el aliento Pero la música viene en crecimiento Que el día que los pibes Busquen talento Lo dejan de escuchar este lento Tiempo Dos, uno Tiempo A mí eso de rimar con las palabras Para luego pensar frases Es como algo que yo nunca aprendí en clase Es como intentar ganarme Yo sé romperte en las bases Mientras intentas ganarme Superándome por fases No vas a dejar que rompa el engranaje Más bien te mando pa' casa Y te pongo yo el equipaje Yo me voy de esta liga Con el cero de puntuaje Señora, perdónales No saben qué hacen Están todos como Dios Intentando competir contra este blanco Pero rompo mi mensaje Y al final estos cabrones Quieren que lo suelte caro Tanto que te meto los disparos Y te doy blindaje Nunca se rapea contra mí En este tatami Soy como un Lamborghini Voy a romper engranajes No puedes intentar ganar Porque tengo la precisión De un francotirador Disparando a dianas Que traje rento Todo lo que traigo Está rompiendo el movimiento Y no pueden jugar con tanto talento Al final aguanto tanto Que me encanto a cientos Porque el talento no se compra Y eso sí lo tengo Tú eres un tonto Sigando te hago sombra No puedes competir Porque soy prensa Con la defensa de Jordan Y al final esta revista Del freestyle Soy un artista especialista En mis tags Como en Insta se transforman Cambio las reglas Pero rompo normas ¡Oh! ¡Páralo, páralo, papá! Ese fue Khan Turno para Kacir El Arcángel Se lo damos en 3, 2, 1 No te gusta rimar con palabras Bueno, bien, lo siento Pero no te han explicado Que de eso se trata esto Criticas el formato En el que participas, cierto No critiques un sistema Que te ha engullido por dentro Señor, no saben lo que hacen aquí Tiene una pensada Y se traba contra Kacir Dios no sabe lo que hace Eso funciona así Pero acabas de demostrarnos Que el karma sí Entonces Me da disparos en la frente Como en una diana Eso lo decía siempre Tus disparos no me dan la muerte Porque Kurt Cobain Nunca quiebran la ruleta De la suerte Entonces nunca Base me free Esta rest in free Yo soy Red City Habla de las dianas Es Inglaterra el MC Y hoy su reina va a llorar Porque a su lady Dí Entonces te debes ir Imagínate si tiene cerebro El cabrón de Gacir Si tiene mucho ingenio En el gremio de las skills Que te clavo cinco respuestas Incluso hasta ti Fin ¿Cómo es? Última ¿Qué te crees? ¡Oh no! En animar conceptos Esto es tener nivel Imagina la mente de Gabriel Que el examen Era un folio en blanco Y acabo sacando un 10 ¡Bien! Se lo damos en 3, 2, 1 Hablaste mucha mierda de papo en sí Pero en fin Goodbye, ya Te fuiste Gil No hable más de mí Hablaste de mi carrera Que yo transmito en Twitch Prefiero eso A que me entrene el infranich ¿Te imaginas? Eso te representa Tener 25 Y que te entrene algún viejo de 50 Todo bien con infranich Yo no perdí la cuenta Yo aprendí en un cypher Eso me representa Vodka, loca, vigor, rigor, licor, de menta Sale el tata, papo Entra Ay, 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 ay Mucha vida representa Al hip hop le di la vida Alimenté cual placenta El placer de ser el semental El ser mental El placer de saber Cómo hacer el rap En track Todo bien con infra No bardees mis infras Es un viejo loquito Que a los pendejitos Se infla Y yo paseando en zigzag Soy un gordo loco Y es verdad que yo no tengo six-pack Pero lo hago dar vueltas Como en el six-pack Comete esta hamburguesa Papo es el Big Max Big FC Biggie Smalls Bolas grandes La voz El hip hop La voz Desde Mar del Papo Tren al instante Gordo forro Loco Hijo de remil puta Pero también delirante ¡Tienes ya! Pipo ¡Pишa! ¡Tienes ya! Que partea rapeando este MC Que está equivocado con todo lo que divulga en el free por ahí Que está mal que a mí me entrene alguien como el Infranich Es de tu ciudad, eso es hablar mal ¿De dónde venís? La primera, para que entiendas cómo lo catapulto Para rimar como quiero, creo que tengo un poder oculto Él me habla del Infranich, en serio, no lo culpo Vos se la chupaste a Mustafa y te quedó como el gordo del insulto En una película para toda Argentina El gordo bolacero que rimaba con las rimas ¿Te acordás? Es más, si te quejaste Pero él es el simple dicho de cagar donde comiste ¿Lo intentaste? Pero no la va a festejar ¿Por qué no le gusta el rap? A él le gusta figurar Trueno, haces videos, no podés rapear Y vos hoy haces videos ¿En qué lugar estás? Y eso no es por puntos, es por tu mural Porque si hay alguien a quien tendrías que rapearle esa voz A criticar Porque somos la persona que siempre dijiste ser Algunos nacen para vivir Y otros viven para no perder Sigo Como vos, otra vez, en serio, en el recinto No lo entiendo, ya le gané, lo mato Me llevo el cinto Habló de Elite hace un rato cuando compito Y se bajó de la Red Bull porque lo tenían como Scott el cachorrito ¡Tieeeempo! Ahora sí No sé de dónde cojones has salido No sé cómo tu novia ha logrado quererte O la has pegado mucho O la has mentido muy fuerte ¿Quieres muerte? ¿Quieres quijón? No van a reconocerte No me conoces, soy la muerte Dile que le traiga Carbono 14 al forense Que este gato merece la muerte Por eso improviso ya desciende Este Pokémon me la pela Ratatá no te piques Con el cuerpo de Tangela Y el cuerpo de un dragonite Última ¿Qué cojones es Mr. Ego? Si el de triste ciego El que ya no existe luego El que le viste el ego De chulo viniste Y después comiste huevos ¡Tieeeempo! Momento de réplica de Mr. La cosa está caliente, pay Vámonos, Mr. Se lo damos en 3, 2, 1 Díselo No me ha respondido una Aún así te botan los parguelas Porque le molan todas esas mierdas Y esas tiraeras Te metes con mi novia Me la pela No te preocupes por lo que pase aquí dentro Sino por lo que pase fuera Y ahí ya no eres tan valiente Ahí me dicen La batalla se queda en la batalla, tete Así que me da igual Tengo la mente Con force le abucheaste Conmigo la peli va a ser diferente Mira, a mí me haces eso Ahí delante Y te pego una hostia Que te pandrono En una ciudad colindante Es que te pego taljetazo Que suelta sangre Hasta que tengas un hijo Para que puedas bautizarle ¿Te gusta el hardcore? Vamos a estar al nivel Yo no soy tan puta rata De apuntarlo en un papel Si te me encaras más Me voy a dar el placer De arrancarte el brazo con él Que las escribes Pa' darte con él ¿Cómo es? El denim te pegó Porque eres feca Porque eres tasco Y te creíste David Beckham ¿Cómo es? Mi estilo libre Y el tuyo de libreta Unos confían en su don Y otros en sus dos muñecas Díselo No es un miuto ofensivo Es cristalino Como lo que se mete el alicantino A mí Que no me comparen contigo Que eres tan junkie Que los polos de tus pilas Son dos positivos Y... ¡Garro! ¡Garro! 4-5 Para los que sirva La mesa está lista En la empresa que no insistas Tú sigue el camino recto Yo te encuentro con el zigzag Sin más Me río del gin y el jani De las piñas Tus gritos de niña Pero si te oigo chillar Yo estoy chill Ya soy el que te acuchilla Tú una chinchilla en el colchón Yo tengo un colchón Que tú no pillas Porque... ¡Yes! No has dicho tú Que cobras menos Zorra así Sin las sobras Sobraremos Por dar menos Nos movemos Por baremos O por cualquier bar que vemos Entramos Bebemos Y nos vamos Nos marchamos Con menos Aún así podemos Fuck Esta mierda de raperos Que hacen rap Pero para no raperos Más bien los veo como rateros Se delatan Van por la lata De la que ni bebo ¿Cómo es? O si bebo Cuando quiero Tengo que comer Aunque yo soy más de anteponer Otras cosas que no son dinero Pero también quiero ser El jambo en la mansión Con el Rolls Royce aparcado Y que lo que... ¿Acaso eso te parece menos O se te hace a menos? ¿Ves? Tu nivel va menos Bueno Te ponen detrás Para que me saques ventaja Pero si ponen rap Soy el as Que está detrás de la baraja El que la encaja Cabrón El que la encaja Te aprieto los cordones Y la faja O te lo quito Pa' que no te ahorques Fuck off Qué manera de fluir Y de rapear Qué minutazo de pene Pero turno para tirpa Es tu turno hermano Turno de réplica A ver se trago aquí Sí, sí Sí, sí Vamos a rapear aquí o no O no O sí Yo, yo Yo Te lo damos en Tres, dos, uno Tiempo Detestados por el karma Infestados Medio apestados Cabrón Ten las cargas Estuve viendo con los bares Saliendo por menos Yo cerro más bares Que el estado de alarma Bro Así funciona negro ¿Qué va a contarme cabrón? Yo lo hago como quiero Y soy el mejor No me interesa ni su posición Porque que yo sea el más malo Y el más bueno Solo una suposición No lo entiendo Soy el más cabrón En el lienzo pienso Y luego plasmo lo que quiero Pues soy el mejor A mí me importa el nabo Ya lo ves cabrón Parece que en este evento Sufre efecto pigmalión Buscarlo luego Así funciona como quiero Cargo fuego como un macargo Y me los cargo cuando quiero No me hace falta ser a Yashy Proc Ni subirlo a la historia Pa' decir de los maderos No voy de bueno No voy de gero No voy de cabrón del parque No voy de más hijo Pero sé lo que soy por mis padres Me suba el nabo loco Tú tienes que acostumbrarte No eres easy No eres ragio No eres nadie No eres asque Fin loco Yo una botella de saque Tú lo que saques No creo que valga para el combate Lo tuyo es el planeta De los simios No te envidio Estás detrás del vídeo Viendo el vídeo Y eres un primate Tiempo No sé ¡No te he matado en el fucking beat! Ok Quiero va todo con la mano arriba Desde casa Quiero que lo vaciles Y lo disfrutes bro Oh Y se lo damos en 3-3-3-3-3-2-2-2-1 ¿Qué, qué, 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 qué me vas a contar? ¿Que tú me ganaste en la final? Ay, por favor Ay, por favor Ya pasó el tiempo No me rapes igual Tú tienes que saber De qué no importa Que me hayas ganado Total la final El tiempo es tiempo Y no va a suceder Lo que anteriormente me iba a pasar Así que cuenta una por una Puede ser que tú me digas Que tú eres el campeón mundial Cada vez que rapeas Lo puedes hacer de una manera fenomenal Yo no te voy a presumir Los campeonatos que yo he podido ganar Porque soy humilde Y humilde lleva tilde Tú de humilde nada te puedo notar Así que anda para allá Porque tengo rima Cuando observo en la salima Este rapero no me dice nada Cada vez que rapeo Lo pego de grima Oye, rapero Claro que yo te saco Qué lindo Rosalito Pero no eres chalaco Lo mato como un pintaco Cada vez que vengo Me monto sobre la base Al lado de Messi Desde el mandato te observo Cómo es que se hace Oye, rapero No me tira nada de idea ¿Por qué? Contra la próxima a tu hijo Tráelo con correa Que se me pone demasiado fuertoso Este chivolo que es un baboso Ay, por favor, ya no seas gracioso No eres humilde, eres espantoso Ahora me dices de que me subestimas Y que eres demasiado grandioso Preferíse la copa Ya no recuerdas cuando ganaba en los pozos Dale 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 una más Dale Si con toda la que yo le solta Ya lo he podido matar Es que la verdad Que ya no quería una más Porque soy demasiado pensante Y le quería dar una oportunidad Una más Me sale el gallo Pero no me importa Y eso de que a ti también te va a salir Porque te cortaré la vena horta Me pasará lo mismo Que dicen en las otras ocasiones Si se me baja la garganta Le rapeo con mis pulmones Tiempo Tiempo Ok, Jace Dale, dale Oh, shit, bro DJ te he mandado Te he mandado Ok, quiero a más todo con la mano arriba Sale, Jace Sale, Jace Ok, minuto libre Sento mi freestyle Que la que hay Y eso, damos en 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 Mano, mano, mano ¿Qué te pasa, Strike? Ya pasaron dos años Desde que te gana en esa final ¿Qué pasó con su estilo? Con su doble tempo Y con sus punchlines ¿Qué te pasa, Strike? ¿Qué te pasa, Strike? Yo soy striker como Paolo Tú solo eres striker en el Fortnite O fácil también en el counter Strike Yo soy ese rapper que te rompe Goodbye Yeah Estoy jugando reggae Como en Red Red Wine Tú con tus dobletes Vos más preparados Que un plato del restaurante ¿Quieres que te enseñe? Que a mi doble tempo Yo no lo practico Ni lunes ni jueves Los tuyos son comunes Será mejor de que pruebes Un poquito de mi estilo Y te juro que ya te mueres Te despertas piensas que tú tienes estilo Pupilo y yo te aniquilo Tranquilo, este cojordilo Ven a nadar por el nilo Nilo piensas que he perdido Esta mierda la puedo hacer Por un minuto de corrido Bro, bro, bro Me faltan como 3 más Porque mierda me ponen con Strike Este huevo no tiene respuesta No me la contesta Soy como fruta fresca La puesta del sol Esta repuesta está puesta Contéstamelo De ti ya me aburre Me tomo el backflurry Juego como curry Tercesta de dos En dos Luego de tres en tres De trika Le hablo de trika Piensa que en helado Y me dice Me invitas Si yo fuese un helado Sería un bombón Mete para Hong Kong Tonto por lo pronto La muevo como The Young O como Messi Amago a cámara Messi La cintura se la rompo Dale Oh shit Oh shit Sáquenme el FMS Que si no ya van a ver Oh shit Oh shit Este es el verdadero Yace Una fecha la perdí Pero ya no lo voy a hacer Una más en serio Pero no tiene criterio Para mí que es imposible Que este huevón influya Jota me ganó una Pero pa' que eso te influya Que disfrutes sus victorias Como si es que fueran tuyas Yeah Bo' ¡Whaaaat!